No, jugó bien, un equipo que la verdad no tenía rival, nunca vio preocupado, jugó lo que quiso y cuando lo quiso lo atacó. Vamos ahí, ya los hipotecados ya perdieron 2-0, vamos a papalmarse que haya liquidado. ¿Cerrada la serie? Sí, señor. Sellada, más que sellada, ya en ese zancudero le vamos a ganar, porque vamos a gritar un minuto de silencio, está muerto. Terminamos de hundir, qué pesar, ni un cura ni un pastor no se salvan, pobrecitos. La verdad me siento muy contento que hasta me quede sin bondad, aguante América toda la vida, aguante el capi, le está pasando el penal, aguante el capi toda la vida, al se le quiere toda la vida, dale América, dale América. Una belleza, una belleza, le dimos al Cali y íbamos a seguir. Lo único es que la verdad, Gallo es un árbitro muy ladrón. Caminando, yo pienso que caminando le ganamos hoy al Cali, cuando quisimos aceleramos, les convertimos, caminando les ganamos. Esto es piel, esto es sangre, ya no pasa nada, para la próxima lo metemos y no pasa nada, ya los vamos a clavar. La verdad, el Cali no tiene nada, con todo respeto no tiene nada, o sea, no veo por dónde le pueda llegar al América. Excelente planteamiento el América, y América está para muchas cosas, yo no entiendo cómo el capi votó el penal, pero se justifica el triunfo del América hoy. Eso es rojo, eso es A, una sola pasión. Más feliz que mi costrando palo. Claro, ya está cerrado, viva América, América por siempre. América es campeón de esa Copa y de la Copa de la Liga también va a ser campeón. Pero no se puede confiar porque el 2-0 es el resultado más mentiroso, pero América va con las juegas bien puestas para allá porque allá nos tenemos que traer un resultado positivo, aguante América. Y por último, Dubán, los tiene hijos. Chau!